Hola, te saluda Víctor Zarate Lóez. Me dirijo a los estudiantes de segundo de secundaria con la siguiente problemática de gestión de datos e incertidumbre, es decir, estadística y probabilidades. Bueno, dice lo siguiente, la siguiente tabla muestra las notas de los últimos cinco exámenes de Claudio en el área de matemática. Calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Bueno, estudiantes, si ustedes observan la tabla, ahí tenemos el área de matemática. Primero examen, segundo examen, tercero, cuarto y quinto examen. El estudiante Claudio, en las notas son 14, 10, 16, 12, 16. Es decir, en el primer examen sacó 14, en el segundo examen 10, tercer examen 16, en el cuarto examen obtiene 12, en el quinto examen obtiene 16. Bueno, primero hallamos la media aritmética, ¿sí? Media aritmética. Ahí está. Y hallamos con siguiente modelo matemático, ¿no? Que no es complicado, pues. Aquí se trata de promedio simple, ¿no? Solamente vas a sumar todas las notas y entre la cantidad de notas, pues, ¿no? Es decir, primero colocamos la simbología de la media aritmética. ¿Ya? Usted estudiante debe acostumbrarse a leer simbología. Tiene que saber leer simbología. Ahí está. Es el símbolo de la media aritmética. X y una rayita superior. Como nos está pidiendo la media aritmética, lo que se tiene que hacer aquí es sumar todas las notas. ¿Cierto? Y dividir entre la cantidad de notas. Y esto no tiene por qué ser complicado. ¿Listo? Sume usted. 14 más 10, que sigue, más 16, ¿no? Más 16, más 12, continuamos, más 16 otra vez, ¿no? Tenemos 5 notas. Y como denominador colocamos la cantidad de notas. ¿Cuánto es? 5, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Viste? Esto sería todo. No solamente va a sumar. En el denominador, perdón, en el numerador va a sumar los números que están ahí, ¿no? 12 más 10, más 16, más 12, más 16. ¿No? Entonces sumando resulta 68, ¿no? No es complicado. 68 entre 5. ¿Ok? ¿Listo? 68 entre 5. O sea, usted tiene que sumar todo lo que indica 68 entre 5. Esta división no es complicada, ¿no? 68 entre 5 es igual a 13,6. ¿No? Es decir, el estudiante aprueba el área de matemática, ¿no? 13,6. Esto sería la medida arimétrica, ¿ya? Pero lo vamos a escribir de manera simbólica, ¿no? Utilizando la simbología que usted ya sabe, ¿no? Tiene que manejar simbología. Tiene que leer simbología. ¿Sí? Entonces colocamos ahí la simbología de la media arimétrica, ¿no? X y una rayita superior, ojo, no se olvide. Ya está. Entonces tenemos nuestra media arimétrica que sale, perdón, 13,6, ¿no? 13,6. Ahí está. Ya tenemos la primera solución, ¿no? Que nos pide la media arimétrica. Ahora nos vamos a la segunda pregunta, por decirlo así. Nos está pidiendo la mediana. Entonces, el mismo paso. Hallamos la mediana. De esta manera, ¿no? Hallamos la mediana de esta manera. ¿No? Lo primero que vas a hacer, ordenar los datos que están ahí. De menor a mayor. ¿Sí? Repito, de menor a mayor. Empezamos con el primero de ellos, ¿no? Listo. Tenemos que ordenar de menor a mayor. Observando la tabla, tenemos 10. Y luego, ¿qué sigue? 12. Y luego, ¿qué sigue? 10, 12. Sigue 14, ¿no? Y luego seguimos con los siguientes números. 16. 16. Si usted se da cuenta, el número que está en el medio es 14. Lo vamos a sombrear ahí. Para que se dan cuenta, estudiante, ¿ya? El número que está en el medio es 14. Y este número 14 vendría a ser la mediana. ¿Ya? Entonces, la mediana es el dato central de un conjunto de números. Entonces, coloco aquí, mec, que es la simbología de mediana, es igual a 14. Ya tenemos ya resuelto la segunda pregunta, por decirlo así. ¿Ya? ¿Ya? Mec, mediana, es igual a 14. Sombreamos aquí para que resalte. Bueno, luego nos trasladamos a hallar, ¿no? Hallamos la moda. Hallamos la moda. Si usted se da cuenta, no es complicado. Solamente hay que tener en cuenta los datos de la tabla. ¿Ya? Ahora la moda se entiende como el dato que más se repite. Bueno, entonces vamos a tener las notas, o las notas que más se repiten. 14, la condición original. 14 que sigue, 10. 16. ¿Qué sigue? 12 y 16. Observen, estudiante. De estas cinco notas, ¿qué se repite más? Y usted se da cuenta que es el 16. ¿No? ¿Ve? Lo voy a sombrear aquí. El 16 se repite dos veces. Por lo tanto, vendría a ser la moda. ¿Ya? Vamos a sombrear la otra cantidad, que también es 16. ¿Ya? Esa es la moda. El dato que más se repite. En este caso, la nota que más se repite. ¿Sí? Entonces, mod, simbología, ojo. La moda es igual a quién? A 16. Bueno, ahí está la problemática resuelta. No ha sido tan complicado. Hay que leer la tabla, nada más identificar los datos. Primero, resolviendo, ¿no? Lo que piden, ¿no? Hallamos la media aritmética. Y la media aritmética es la suma de todas las notas entre la cantidad de notas. Sumando todas las notas sale 68 entre la cantidad de notas 5. Y resulta 13,6. Entonces, la media aritmética es 13,6. Hallamos la mediana. Ordenamos los datos de menor a mayor. Y ustedes lo observan, ¿no? El número que está sombreado es el número central. Esta es la mediana. ¿Ya? Así de simple. Luego hallamos la moda. Escribimos las notas otra vez, tal como estaban al inicio. Y vemos que la nota 16 se repite dos veces. ¿Qué dice la moda, no? Es el dato. En este caso, la nota es que se repite más. Y es 16. Por lo tanto, la moda es 16. Bueno, son situaciones que se tienen que resolver, ¿no? Aplicando la siguiente competencia. Resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre. Según el Ministerio de Educación. Bueno, repásalo, estúdialo, analízalo. Complicado no es. Tienes que aprender a leer simbología, entender las tablas, estadística. ¿Sí? Bueno, se agradece su atención. Hasta la próxima. Gracias.